Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy tenemos el placer de presentarles un artista plástico dominicano, un maestro y pintor que se caracteriza por sintetizar en sus lienzos el mundo que les rodea lleno de colores y formas geométricas bajo una mirada expresionista. En la pintura de Willy Pérez descubrimos cómo él percibe cada instante de la vida y de su cotidianidad. Temas como el universo del agua, su flora y su fauna los expresa de genial manera con formas geométricas interesantísimas que danzan como si flotaran dentro de una composición magistral. Sus paisajes los sintetiza en figuras geométricas sobre cortinas de colores caribeños con degradaciones que de alguna manera sugieren movimiento. Sus figuras son representación de una realidad vista por los ojos de un artista que impregna en el lienzo su sello, su realidad, sus emociones y su vida. Destellos de luces y formas componen su obra. Vamos a dejarlos antes de recibir al pintor Willy Pérez con un pequeño reportaje sobre su pintura. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 de tu vida, ¿por dónde notas que te entra esa emoción para dedicarte al pintar? ¿En las manos por el tacto? ¿En el oído por un sonido? ¿En lo que ves en la luz? ¿Cómo lo haces? ¿En algo que te imaginas en tu cerebro? Tú sabes que cuando uno duerme entre el momento en que tú duermes y estás despierto fluye una de ideas extraordinarias y de pensamientos y de proyectos y de planes siempre al lado de mi cama tengo una libreta de apuntes, tengo mi taller cerca de mi habitación donde a cualquier hora, mi esposa dice que yo llevo una doble vida porque yo la dejo durmiendo ahí y me levanto a la hora que quiera y pinto como quiera, yo creo que soy el artista más libre Y cuando se despierta ya tú tienes un cuadro avanzadísimo Pero bueno, ¿dónde tú estabas? Le espero con un café, con leche ¡Qué rico! Pero yo dejo que esa libertad, pero con disciplina no me gusta ni que se desperdice el material ¿Tiene que ser bohemio el pintor? No necesariamente ¿Y por qué son tan bohemios la mayoría? Yo diría a veces influye su estado de ánimo influye sus raíces la problemática que manejan como seres humanos el manejo de conflictos El manejo de conflictos El manejo de conflictos hasta el político el comerciante Es verdad Cuando tú no logras lo que deseas eso crea un desbalance Si quieres hacer cosas que llamen mucho la atención o contrario a lo estipulado Entonces si la fama no te llegó en el momento que tú querías si tú crees que tu obra no ha sido tan reconocida si la gente no te comprende y el mundo no me comprende No te sientes más descomprendido que lo normal Claro Incomprendido Incomprendido Entonces es una lucha interior que sale en la tela de los individuos que están atravesando por eso Ahí tienes tú el ejemplo de Amadeo Modigliani famoso pintor que una vida muy trágica Mucho Frida Kahlo Diego Rivera Bueno la historia está llena de ese dualismo esa lucha con el demonio como diría Estefan Sué el hombre en esa guerra interior el poeta y aparte que la realidad social se presta para que usted desarrolle todo ese mundo interior que tiene Una vez le dije a un pintor joven que estaba en esa etapa de y muy explosivo en su temperamento yo le dije saca todo ese resentimiento que tú tienes dentro sácalo y llévalo a la tela y sácale dinero ¿Y qué hizo? Tú sabes que se llevó de lo que le dije y le empezó a ir mejor en su proceso de negociación del arte como también Incluso lo sabe vender mejor Pero claro porque tú ese drama si tú estás tan dramático pues escribe drama Claro y el drama es lo que más se vende Claro Hay pintores que son sufridas su obra y han logrado maravillas Sí Y la historia está llena de esos capítulos Mira las pinturas negras de Goya y aparte de los artistas que han tenido que vivir revoluciones dramas personales de enfermedades de negocios etcétera Frida es una un ejemplo Willy tu padre es difícil ser hijo de Guillo como pintor porque competir con Guillo ese gran maestro ¿Te has sentido en algún momento presionado por la presencia magnánime de Guillo Pérez en la pintura? Sí Tengo que aceptarlo y confesarlo que sí Principalmente cuando yo me desarrollaba ya en la adolescencia y la posadolescencia donde el joven necesita del apoyo de los padres uno necesita que le digan sí lo estás haciendo bien sigue para adelante no te canse no te rinda existen las comparaciones a veces personas bien intencionadas decían pero tú pintas igual que tu papá Guau ¿Entiendes? Que podría ser un piropo pero también podría ser un regalo envenenado Claro Entonces para un muchacho de 15 años yo empecé a ganar concursos estudiantiles desde joven y papá no le gustaba Sí porque él me decía que no quería que yo cogiera el camino fácil él tenía esa gran preocupación entonces siempre me dejó que yo me desarrollara por mí mismo Quizás por eso eres tan versátil y tan variado Yo creo que sí Puede ser, ¿verdad? Sí porque yo duraba horas enteras conversando con grandes maestros de la pintura tuve maestros como Amable Sterling el maestro Ramón Oviedo ¿Viviste en un mundo de pintores? Claro desde que nací visitaban a mi casa José Cestero a mi casa visitó José Luis Cueva el famoso mexicano por mi casa pasó Don Pedro Vargas el cantante Guillo me decía Willy Ben ¿Tú sabes quién es ese señor? Y yo Don Pedro Vargas Una emoción muy grande ¡Wow! ¡Qué bien! Entonces los eventos internacionales yo era su mano derecha en el montaje junto al señor Justo Liberato que era muy querido por Guillo y es toda una historia de actividades y me desarrollé en ese mundo dentro del arte Silvano Lora iba a mi casa se bebía un trago con Guillo una taza de café ¿Te sientes un hombre feliz y realizado? ¡Ay sí! Gracias a Dios confieso que he vivido y he tenido una familia muy bella feliz mi esposa Rocío y yo y mis hijas Rocío que es un complemento ideal para ti ese es otro artista y un batallón de nietos y un batallón de sobrinos y sobrinas y me siento muy querido y mirado por nuestro país la verdad que me siento muy contento por ese lado claro tengo grandes desafíos en el trabajo en la lucha eso es lo bueno eso es la vida porque eso es lo que nos impulsa a seguir adelante sí y lo que más me gusta es enseñar lo que he aprendido que además eres un gran maestro a la persona que quieras claro de la pintura vámonos a la pausa y volvemos inmediatamente con Willy Pérez para saber y conocer más de su vida Amigos hoy entrevistamos al artista Willy Pérez el hijo de Guillo Pérez que le preguntaba si no le presionaba ser hijo de este gran artista Willy te tengo aquí una sorpresita de nuestro querido Gamal Michelin que le pedí que hablara brevemente de quien es Willy Pérez adelante hablar para mí de Willy Pérez no es solamente hablar de un gran maestro un gran artista un tremendo pintor sino de un gran ser humano Willy es mi amigo como lo fue su padre Guillo Pérez y quiero aclarar algo yo creo que Willy ha tomado su rumbo propio su camino su camino como artista a pesar de ser hijo de un gigante como Guillo Pérez si creo que de su padre él recibe esa violencia cromática que tenía Guillo en sus cuadros y me llama la atención mucho de la obra de Willy Pérez ahora el que él use el agua como protagonista en muchas de sus obras lo hacía Monet también bueno Monet llegó al extremo de que creó un bote taller para pintar el agua con una relación con una conexión más cercana a ella misma y yo menciono el agua porque yo no creo que el problema de Willy sea el agua sino el reflejo de la luz en el agua la gran magia compositiva en la obra de Willy Pérez es definitivamente la luz y la luz es algo maravilloso tan maravillosa es la luz que aún en la Biblia dice que Dios es luz y se refiere a la sustancia inmarcesible de la luz y a la sustancia inmarcesible de Dios no podemos manchar la luz tú no puedes mancharla y es tan maravillosa que ella sale del sol a una poderosa velocidad de 300 mil kilómetros por segundo atraviesa todos los gases atmosféricos y óigame la luz no se compone de ninguna masa ni la luz viaja a través de la materia no es como la energía eléctrica que viene por cables no para nada la luz viaja sin relación a la materia nos llega hasta nosotros se posa aún siendo tan poderosa en un botón de rosa y es con mucha paciencia que la va abriendo sencillamente la luz es magia y en la obra de Willy Pérez la magia está ahí en la luz como elemento compositivo esa fue la grandeza de Rembrandt que con un rayo de luz construía esa ilusión en un cuadro esa fantasía o como dijimos hace un rato esa magia yo tengo mucho respeto por la obra del maestro Willy Pérez mi amigo bueno si tenemos aquí un maestro del de la pintura del pincel del lienzo que es Willy Pérez aquí tenemos un maestro de la palabra porque que bien puso en palabras Gamal Michelin lo que es Willy Pérez como ser humano y como pintor gracias excelente que bien que bueno tenerte con nosotros gracias Willy que bueno privilegio que bueno privilegio nuestro mío de tener a Willy aquí y esas declaraciones de Gamal me encantaron Willy háblame de tus referentes en la pintura háblame de tus referentes nacionales e internacionales estando rodeado de tantas personalidades interesantes por tu cuna ¿no? sí ¿quiénes te influyen? en Bellas Artes el maestro Pedro Villena Ángel Hache Ángel Radamés Mejía de esa época el maestro Domingo Liss en escultura Norberto Santana Amable Sterling Martín Santo todo eso fueron referentes locales en la época de la adolescencia en la época formativa por eso para mí es tan importante y yo le tengo ese gran cariño a la Escuela Nacional de Bellas Artes aunque en ese momento entré en otras etapas fui duré un tiempo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo haciendo la parte de fotografía composición crítica de arte con el maestro Pedro Mir Eridani Amir Roberto Casá Historia de la Civilización ese hombre contribuye a darle a uno una formación teórica tanto en lo que es la sociología eres un artista completo entonces esa motivación me lleva a Nueva York a visitar el Guggenheim a visitar el Metropolitan a ir a la liga de Art Student League donde uno tiene que fajarse a trabajar la anatomía como de los vivos a lograr sacar la piel a ese encuentro con el mundo del arte que es Nueva York desde hace la historia y visitar encontrarme con la obra de Willem de Kooning me recuerdo que estaba Guernic que estaba en Nueva York en esa época Picasso vivía y no quería que la obra fuera a España hasta que Franco no muriera o sea que he vivido muchas historias en estos 50 años en el arte y lo bueno y lo bien que me he sentido que el público me ha acogido desde temprana edad he pintado lo que he querido hacer y he tratado humildemente de hacer el aporte para que mi familia crezca y servirle al país servirle a la comunidad y a todo el que puedo compartir lo que Dios me ha dado con tanto amor Willy tus temas como como cambias de tema los agotas los estudias los ves desde distintos puntos el tema por ejemplo de los ciclistas del mar como como sabes que ya ese tema está agotado y si vuelves a él háblame un poco de como los escoges es que la vida es como un flujo tú comes sacocho y la semana que viene quiero comer quiero comer sacocho otra vez claro y otro sazón y bueno así mismo es el arte la gente te pide hazme la gente me pide pero me da libertad y eso es lo bello que me pagan por ser libre exacto que bien y yo creo que ahí donde está claro yo trato de complacerte porque si tú me estás pidiendo un cuadro con un formato yo no voy a salir con otro yo trato de complacer a las personas que aman el arte también y los formatos grandes te gustan me fascina porque puedo esplayarme con libertad ahora los temas nunca se agotan son inagotables como la vida misma yo me deleito de ver los colores verdes que tiene nuestra campiña en los arrozales en los diferentes etapas desde la siembra hasta la cosecha si el artista le da seguimiento a las nubes a los atardeceres a las estaciones nuestras a las montañas eres un gran observador de la naturaleza claro que si duró horas enteras una vez me vio un amigo pintor que yo estaba mirando un techo oxidado en uno de los barrios de la capital me dice Willy tú eres un ladrón mira como tú te estás robando ese color y digo yo me lo estoy llevando en la retina lo estoy disfrutando usted imagina esos techos óxido con el zinc plateado pero esto es una casa verde esmeralda con las sombras mira eso eso es un cheque ¿y cómo lo recuerdas? bueno ahora con los recursos que hay de la cámara el dibujo y también alimentarse uno de ese en compartir sentarse en un río sentarse en la arena y durar una hora sintiendo que las olas te bañan mira yo con la pandemia he sufrido mucho porque en tiempos pasados fui a la playa a la costa norte que me fascina y hasta un trago de agua de mar me bebí y estaba en la arena y estaba en el agua de tanto que lo extrañabas ¿no? wow pero algo maravilloso es algo que yo invito a cualquiera que ha tenido ese que ha estado preso en estos tiempos de la pandemia haz que se dé su bañito de playa o de río sí hace una falta a mí yo estaba pensando eso en estos días que me hace una falta irme una semana completa y no ver nada de trabajo nada 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 más estar ahí sin hacer nada tirar agua agua del mar y sentir la sola y el atardecer y desde luego si hay oportunidad hubo el pescado claro tan rico ¿qué es lo que más disfruta de pintar? todos los temas dependiendo del estado de ánimo como mencioné ahora las bicicletas me encantan porque yo desde también yo andaba por la ciudad entera sin permiso de mi mamá en bicicleta y cuando llegaban los vecinos me chivateaban y luego venía mi mamá y mi papá me llamaban la atención por eso pero eso me hace pintar las bicicletas además está hoy día hay una toma de conciencia sobre el deporte y por qué no la bicicleta ha sido la capital la ha tomado como suya y es muy bueno el ejercicio físico a través de ella pero lo que más me motiva son esos aros los aros los colores que tienen tanto las bicicletas como las calles encantada con tantos jóvenes cuando hablas de los aros los aros son redondos tienen movimiento el tiempo esa variable del tiempo qué importancia tiene en tu pintura el tiempo con relación al movimiento me encanta porque existe lo que se llama el celaje el movimiento no me gusta solo pintar estático no el modelo aquí hay un movimiento tremendo como la naturaleza muerta sino que la persona que observa en el cuadro ve una atracción pero dentro de esa atracción está sintiendo la velocidad del ciclista en los colores de los uniformes que utiliza los techos de la ciudad en sus variantes hecho con libertad usando espátula y el dripping que el goteo que le da mucha dinámica y modernidad a lo que actualmente se estila ese sol por ejemplo que es algo para calentar la composición en ese formato fantástico fantástico y entonces nos vamos a este otro cuadro que como decíamos ahorita parece que es de otro pintor y es del mismo Willy Pérez también maravilloso con ese reflejo en el agua los colores las casas ese cielo allá atrás eso es una belleza hay tres montañas en este país que a mí me fascinan Diego de Ocampo en Santiago Isabel de Torre en Puerto Plata el Morro de Montecristi y hay otras más que con todo el cariño como es la playa la Bahía de las Águilas en fin yo vivo enamorado de esta isla yo tuve la oportunidad de desarrollarme tanto en Europa como en Estados Unidos pero yo dejé mi corazón aquí y aquí estoy y cuando vean a cerrar el país me dan la llave que yo cerraré ahí yo soy el que voy el último que voy ay yo también Willy a ti te gusta más pintar en el interior o también pintas en exterior te vas con tus materiales te vas y pintas si me gusta al natural también ir a beber directo a las fuentes de inspiración porque a veces el taller pone al artista pesado lo deja encerrado lo deja entonces la misma memoria a veces se satura y necesita ese aire libre creo que ambos aspectos ayudan tú bocetas tu pintura o pintas directamente hago bocetos hago dibujos y el dibujo que significa para ti la estructura de la obra el amarre la conceptualización a partir de ahí viene el esqueleto del cuadro es importantísimo hay colores preferidos en ti todos los colores dependiendo del estado de ánimo los grises son bellísimos cuando estás más triste pintas grises no necesariamente porque a veces trato de romper la tristeza con la motivación del color y la alegría te saca de un estado de ánimo bajo pintar sí porque me lleva a otro mundo quizá yo puedo estar preocupado triste por circunstancias diversas pero entonces al irme a la pintura ahí surgen otros factores que me ayudan o sea que te produce muchas cosas te produce en la pintura sí me agota también que a veces es bueno y a veces es malo sí una vez yo trabajé un cuadro con tanta intensidad tanta intensidad que cuando las gotas de sudor me corrían como si me hubiese estado corriendo entonces ¿qué tipo de cuadro era? era un cuadro abstracto grande una obra grande más o menos 60 por 80 pulgadas pero me dio una agotada tan grande me agotó que tuve que bañarme y acostarme si no pintaras ¿qué harías? qué buena pregunta fuera pintor ¿te gusta más estar solo o estar acompañado? me gusta la compañía claro hay momentos de soledad que son necesarios para ustedes recargar las pilas meditar reflexionar en las cosas tomar decisiones lo más sabia posible las dos cosas son importantes sí porque cuando cada vez que uno se equivoca las cosas se complican entonces es mejor dice la Biblia que en la abundancia de consejeros hay sabiduría hay logro y yo creo que sí y las equivocaciones por pequeñas que sean hay que corregirlas para que no se vuelvan grandes sí me cuestan caro cada vez que fallo vámonos a la pausa entonces y volvemos seguimos con Willy Pérez amigos hoy nos acompaña Willy Pérez pero en este segmento se nos ha unido su esposa Rocío porque Rocío también es un artista yo creo que por eso estas dos almas se han compenetrado de este modo y yo creo que la compañera el compañero nos ayuda mucho a vivir creo que es muy importante tener al lado alguien que nos sume y sumar podría entenderse desde muchos puntos de vista sumar es apoyarse sumar es admirar a alguien sumar es tener alguien por quien despertarnos sumar es sentirnos mimados cuidados amados son tantas cosas hasta también alguien que le dé un boche a uno un día porque si no te lo da el compañero o la compañera quien te lo va a dar porque le importas lo das verdad verdad Rocío a veces hay que echarle su boche también pero con cariño y con respeto siempre Rocío como describirías a Willy Willy es un gran artista pero también es un gran maestro y lo más difícil tiene la humildad para aceptar las cosas y es bueno crecer junto a él tú también has crecido junto a él en el sentido de crecido como persona oh sí claro he crecido mucho cuando conocí a Willy yo estudiaba en la Escuela Nacional de Bellas Artes estudiaba arte allí y cuando conocí la pintura de Willy su taller su forma de trabajar creo que crecí todavía mucho más aprendí el doble en el taller de Willy bueno yo me imagino que aprendiste más del doble el 30 tres hijas ya estando al lado del maestro y dentro de una comunidad de artistas me imagino y para ti Rocío que es Rocío Willy es una pregunta muy difícil porque ya vamos a vamos para 35 años de modo que hemos hemos recorrido un camino muy hermoso en nuestras vidas y esperamos que Dios nos dé la oportunidad ¿qué es lo más importante en la compañera o el compañero? ¿qué es lo más importante? la amistad la afinidad somos cómplices de nuestras vidas yo diría que esa es la clave la complicidad formamos un equipo exacto estamos unidos como tal y como desea Dios que sean las parejas muchas veces no se dan esas situaciones pero hay que luchar para ser feliz tener momentos de bienestar si los dos quieren podría ser posible o depende de los temperamentos creo que se puede si uno lo desea y la otra persona también con Dios delante uno puede sacar adelante la lucha el camino la familia además por algo se casa la gente entonces quieren ¿no? uno dice si acepto uno está aceptando ese reto no es como no es como ser pintor que quizás yo me pongo a ser pintor y por más que quiera no lo voy a poder ser pero adaptarse o sea está en la naturaleza misma de la mayoría de las personas no de todos poder formar lo que es una pareja yo creo que hay que desear fundar una familia oye la palabra fundar una familia con el cariño y con respeto y de entrega el problema que muchos dicen que hasta que la muerte lo separe pero hasta que los billetes lo separen o hasta que surja cualquier situación que ya se crea un sisma en una división entre el hombre y la mujer eso es muy complejo porque todo el mundo se casa quizás con la ilusión de que va a morir con su pareja de que van a llegar a viejos van a haber hijos y nietos pero la realidad cotidiana no es así la realidad cotidiana es difícil es difícil entonces hay que construir sobre la marcha muchas cosas perdonar amar entregarse aquí nuestro país es muy difícil la costumbre es que la gente se junta porque se gusta simplemente pero uno puede ver la cantidad de divorcios la cantidad de problemas intrafamiliares porque todo el mundo jala la soga para su lado pero nadie piensa en ponerse en el lugar del otro en ver como el punto de vista del otro y así mismo pasa con el comportamiento ciudadano la gente critica al que se mete en el semáforo en rojo pero hace lo mismo pero hace lo mismo la gente habla de los impuestos que ladrones pero nadie paga los impuestos entonces ni le pagan a la muchacha del servicio el derecho que tiene de las vacaciones o sea que todo el mundo quiere que el otro cumpla mira que problema pero es muy fácil que el otro cumpla pero cumplir uno exacto entonces son muchos factores que confluyen en la estabilidad de una pareja y hablo de la pareja específicamente Willy no solamente porque esté aquí Rocío sentada con nosotros sino porque es la base de la sociedad y depende mucho ese funcionamiento de lo que es el país la ciudad el vecindario las comunidades depende mucho de lo que es la pareja y tú has dicho algo muy importante que hay que decidir fundar un hogar porque si no decidimos esa parte cualquier avatar que la vida cualquier circunstancia de la vida nos va a estallar y así mismo nos pasa en un trabajo nos pasa o sea tenemos que ser fuertes fuertes en lo que queremos hacer si usted quiere hacer esto pues entonces decidase para para ser fuerte y poder lograrlo sea lo que sea esto es importante ¿qué significa Rocío ser la esposa de un pintor? es fácil para mí es fácil para ti es fácil es divertido yo llevo una vida de muchas emociones buenas de mucha satisfacción de trabajo continuo Willy es inagotable tiene una gran energía entonces me gusta estar con él en su taller pero también tenemos proyectos personales como pareja como familia y siempre en esos proyectos tenemos que ponerle mucha entrega mucho entusiasmo y me gusta esa vida cuando como él dice dice que a veces se despierta y pinta y tú te levantas y ves un cuadro le opinas ¿cómo es esa dinámica? así es es una sorpresa sí porque a veces uno termina se acuesta y cuando tú te despiertas ves que Willy te ha presentado una obra que tú dices ¿qué pasó? me levanté a las 2 de la mañana no podía dormir entonces es bueno beberse un café frente a una obra y contemplarla y ver el proceso creativo de Willy a veces tiene un viaje y viene cargado de ideas viene con colores en la cabeza dice tengo colores nuevos en la cabeza ¿tú lo admiras? sí lo admiro mucho realmente sí gracias ¿qué significa Willy para ti? Willy es mi vida después de Dios es lo más grande que tengo qué bello qué bello escuchar esto ¿verdad? los colores y la luz es lo tuyo ahí está bueno ¿cómo acompañar a Willy en este camino en este camino de pintura de conocer personas ¿cómo ha sido con tu familia? ¿cómo describirías tu paso por la vida acompañada por Willy? sí es como cuando uno ve las aves volando y tú te unes a su vuelo una no interfiere en la otra sino que vuelan juntas en el caso mío yo me comparo que mi vida con Willy ha sido así yo fui una artista tenía mucho futuro como artista me fascina el arte pero también lo admiraba él entonces yo preferí unir mi vuelo al vuelo de él nuestra familia la basamos en eso en el arte también hoy día estamos los dos al frente de la escuela de pintura Guillo Pérez ahí realizamos una labor también de educación enseñar a los jóvenes a los adultos a pintar a ser artistas también en eso compartir ese sueño de que lo vivimos cada uno en nuestra infancia en nuestra adolescencia y ahora juntos como pareja es maravilloso ya vamos a la tercera generación de artistas de la familia de Guillo empezó con Guillo continuó con Willy y ahora con nuestra hija Gabriela nuestra segunda hija que también tiene esa destreza de Willy si viene muy parecido a su padre que bien que orgullo Willy y que significa la escuela y enseñar para ti es una manera de nosotros dar lo que otros nos han dado porque he tenido tan buenos maestros que me han dado tantas cosas tanto en el conocimiento como en lo que tienen en la parte humanística del arte que es mi deber en mi deber enseñar tratar de que los jóvenes artistas vean que pueden también desarrollar una labor pictórica o de arte visual en general porque puede ser el cine ahora mismo las artes tienen una amplitud que no es solamente la pintura está la escultura las instalaciones la escultopintura el cine abre una puerta extraordinaria a lo cinético para que el artista se exprese a mi me encanta el cine yo veo que hay desde un guion hasta la fotografía los enfoques los planos el panel todo eso que tiene que ver es una maravilla lo que ocurre Willy y esta nueva tendencia que hay de que muchas veces se están sustituyendo los cuadros de pintores famosos dominicanos por pósters por simplemente pósters ¿no te parece que esto puede afectar severamente a lo que es nuestro patrimonio documental pictórico porque a través de la pintura se conocen las historias de los pueblos también y si se retiran de las paredes de instituciones de casas y demás lo que son joyas joyas artísticas ¿qué podría ocasionar esto? Es un desastre lo que puede ocurrir en cuanto a lo que es la identidad pictórica del arte dominicano porque en ese inmediatismo con esa todo es light todo es superficial todo es muy temporal se sustituye pero el que tiene una obra de un maestro sea de los fallecidos como de cualquier artista vivo dominicano está poniendo una vibración de lo que es nuestra identidad nacional en sus paredes y es insólito que algunos desaprensivos o la misma ignorancia propia del inmediatismo lleve a algunas personas a poner cualquier pedazo de palo y vidrio en una pared para sustituir una obra de un maestro de la plástica nacional sea Georgie Morel sea Domingo Lee sea de quien sea y como en el mundo de los ciegos el tuerto es rey como dice en el argot popular la gente pone lo primero que le diga una decoradora un decorador sabe Dios los muebles que está vendiendo y junto con el mobiliario le mete dos o tres láminas de dos o tres pesos que no valen lo que vale una obra auténtica de un maestro por eso yo exhorto al pueblo dominicano que siga apoyando a los artistas igual que el Ministerio de Educación el Ministerio de Cultura el esfuerzo para que se lleve a cabo la Bienal Nacional que haya exposiciones de artistas dominicanos vivos y fallecidos a nivel mundial promoviendo nuestros valores estéticos pero si de todo aquello se empiezan a sustituir por todo lo que aparezca de lámina bueno pues y acordémonos que el valor de una obra no es monetario el valor de una obra pictórica va mucho más allá de eso y fijémonos si no que muchas batallas muchas épocas en la historia de la humanidad han sido recordados por sus cuadros han sido inmortalizados por sus cuadros han sido hay civilizaciones que han sido recordadas por estilos de manera que no es un valor monetario lo que estamos hablando va mucho más allá de esto yo creo que las instituciones los bancos el estado tiene la responsabilidad histórica de animar a que los jóvenes artistas vean en la carrera de las artes visuales un camino en su desarrollo y su desempeño y en la difusión de lo que es la marca país tanto que se menciona eso claro claro y entonces ¿cuál consejo le podrías tú dar Willy a estas generaciones a los jóvenes que estudien que lean que investiguen que no se conformen con una página de internet pura y simple que traten de hagan un esfuerzo en lo que es el autocontrol el autocontrol como jóvenes para que puedan investigar estudiar desarrollar un concepto porque el arte es pensamiento el arte es una idea si tú tú pintas lo que sientes como decía Milet si tú no tienes nada en esa azotea no sacas nada y todo le sorprende y cualquier fíjate como tú te dedicaste incluso a estudiar psicología claro porque eso me daba la formación teórica para consolidar lo que quiero hacer en la vida entonces los jóvenes tienen que estudiar tienen que leer el hecho de que tú compres un libro un internet y saber que lo tienes no significa que tú lo posees tienes que leerlo tienes que pasar por el área de broca y el pensamiento como decía don Pedro que es un buen artista muy brevemente Rocío aquel que tiene éxito que es sincero consigo mismo con lo que proyecta excelente para terminar tenemos que ser artistas de nuestra propia vida así es Willy Rocío muchas gracias encantadísima de tenerlos a ustedes en mi programa entre puntos gracias gracias Mónica bueno amigos gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima semana que nos encontraremos de nuevo hasta entonces nada chau papá chau 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 Gracias por ver el video.